¡Suscríbete! Yo no sé por qué me llegas a creer, yo soy quien no se ama y yo te haré muy feliz, tarde o temprano serás tú mi hombre. Yo sé que el cielo me va a escuchar, lo presiente en mi corazón, al escuchar mi canción yo estoy muy segura de entrarme aquí. No te vas a acercar, debes dejarte de ir a por un mar azul, ni siquiera puedo pensar, no te vas a repetir. No te vas a acercar, debes dejarte de ir a por un mar azul, si algún día tú y yo felices serás tú. No te vas a acercar, debes dejarte de ir a por un mar azul, si algún día tú y yo te haré muy feliz. No te vas a acercar, debes dejarte de ir a por un mar azul, si algún día tú y yo te haré muy feliz.